La Imagen Informativa de Taxco En la siguiente hora, las noticias locales y conozcamos los sucesos del día a día. La Imagen Informativa de Taxco Hay una tapa que fue quitada, ocasionando accidentes, tanto en los automóviles como en las personas que transitan por esta tan importante calle que conduce al barrio de Guadalupe. Precisamente esta tapa que fue retirada está entre la Casa de Piedra, unos metros hacia abajo, subiendo por el Zócalo de la ciudad. El llamado para obras públicas, para que se aboquen a lo más pronto posible a rehabilitar lo que es esta tapa. La que es una vía muy transitada, aquí podemos ver a los automovilistas y a la gente transitando por la misma. Para Alanda Visión reportó Hugo Jaime Zabunas. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Esta es nuestra información amigos de la imagen informativa de Taxco Me encuentro con el secretario de gobierno, licenciado Oscar Juárez y Lugo Aquí en saludo con mucho gusto licenciado, muy buenas tardes ¿Qué tal Lugo? ¿Cómo estás? Muy buena tarde y muy buena tarde a tu sentir la auditoria Mismo que nos va a informar con respecto a los reconocimientos, a los premios que se les estarán en breves instantes Por parte, a los jóvenes, por parte de la Secretaría de Juventud ¿Qué nos informa licenciado? Así es, mira, un importante y relevante acto en la vida social de nuestra comunidad y de nuestro municipio de Taxco de Alacuán Y obviamente ha tenido las indicaciones del ciudadano presidente municipal, el licenciado Márquez Flores Magul Así como de la primera trabajadora social del municipio, la licenciada Lili Campos de Flores En el marco del Día Internacional de la Juventud celebrado el pasado 12 de agosto Se estarán entregando unos reconocimientos por parte de la Dirección de Juventud Municipal Que encabeza el licenciado Armando Josué Fernández A diferentes personalidades destacadas de la juventud tasqueña Creo yo que es un reconocimiento y obviamente una valoración a su destacada labor que realizan en pro de la comunidad Gobierno municipal junto con las diferentes dependencias trabajando, unidos, licenciado Así es, vamos unidos de la mano, es la indicación del ciudadano presidente municipal Margario Flores Magul, Taxco y Guerrero, nos necesita a todos Y principalmente en estrechar estos lazos de amistad Y obviamente estrechar a través de estos reconocimientos Esos lazos de rendimiento con la juventud tasqueña Creo yo que cuantumarán para tener mejores beneficios Tanto en la juventud como en la sociedad en general Puertas abiertas del Ayuntamiento para toda la sociedad tasqueña Así es, Hugo, es la indicación vertical del ciudadano presidente municipal Que tengamos puertas abiertas para atender como se merece a toda la ciudadanía tasqueña Y definitivamente, bueno, atender esa indicación ha sido parte fundamental Y la base de la actual, de la dirección de la Secretaría de Gobierno Municipal A cargo de su servidor, el licenciado Oscar Juárez Muy amable, licenciado Gracias Esta es nuestra información, amigos, de la imagen informativa de Taxco Me encuentro con el Secretario de la Juventud del Estado de Guerrero ¿Su nombre? Humberto Díaz Villanueva, Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado Licenciado Maestro Maestro ¿Qué nos informa respecto a esta invitación que recibe por parte del Gobierno Municipal de Taxco Para apoyar en estos reconocimientos que en breve instante estarán dando aquí en Casa Borda? Muy contento de participar, de estar aquí gracias al Director de la Juventud Armando Rosué, al Presidente Municipal Omar Jalil Por la invitación de estar presentes en esta ceremonia de entrega de reconocimientos a jóvenes destacados de la ciudad de Taxco Hace unos días precisamente estuvimos en la Ciudad de México en la entrega nacional del Premio Mérito Juvenil Por parte del Presidente André Peña Nieto Quien galardonó a jóvenes talentados en todo el país, destacados en numerosas disciplinas Debemos de decirlo, hace unos días el Gobernador del Estado hizo lo propio Para quien recibió este premio a nivel nacional, Félix Carrión Un joven de Iguala de Guerrero Con mucho talento, con una discapacidad, sí, pero que esa discapacidad no es una limitante Para poder salir adelante, para poder llegar hasta donde él llegó, donde él está trabajando Y creo que es una historia, es un caso de éxito que hay que contar, que hay que difundir Claro que siempre las historias de estos jóvenes que hoy están galardonando Siempre sirven de un ejemplo para el desarrollo, para la promoción de la reinserción de jóvenes en tejidos Que están lastimados en nuestro país Profesor, dentro de sus actividades, en otras que nos pueden comentar Ya a nivel, a nivel Estado Sí, comentarte La Secretaría de la Juventud este mes de agosto celebra el Mes de la Juventud De una manera muy intensa Estamos trabajando con diferentes programas a lo largo de todo el Estado Es cierto que hace unos días llevamos a cabo en el Puerto de Acapulco La carrera de la Juventud Amor y Paz por Guerrero Donde tuvimos una muy buena participación, más de mil personas se dieron cita para participar en esta gran carrera en el Puerto de Acapulco Posteriormente, el día lunes, estuvimos celebrando en Casa Guerrero en coordinación con el Gobernador El primer encuentro estatal de Juventud Dicho encuentro nos permitió poder establecer lazos de comunicación Sobre todo un tema de fortalecimiento municipal a las instancias de juventud de cada uno de los municipios del Estado de Guerrero Queremos trabajar por y par a todos los jóvenes de Guerrero Y la institución que tenemos del Gobernador Héctor Astudillo Por ello, el motivo de este encuentro es para poder compartir política pública Que nos permita poder ayudar a los esfuerzos del Gobierno del Estado Para poder revertir situaciones de edición escolar, situaciones de desempleabilidad Hoy podemos presumir que tenemos una economía estable en el Estado de Guerrero Somos en segundo lugar a nivel nacional en crecimiento económico Debemos decir que estamos en los primeros niveles de contemplabilidad en todo el país Eso habla de los grandes esfuerzos y retos que está sufriendo el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores Reportó Paralán La Visión, Hugo Jaime Esla Unas Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan Para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan Para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia Nuestra matrícula se mantiene por el orden superior a 1700 alumnos Y esto nos compromete a seguir generando sobre todo mayores expectativas Queremos decir que un solo alumno del primer año no fue ingresado con un promedio menor a 7.0 Como uno de los requisitos del Sistema Nacional de Bachillerato Aprobado por el Honorable Congreso Universitario De esto quiero decir entonces que estamos ya en la carrera de la calidad, en la carrera del mejor resultado De buscar los mejores elementos y sin duda los mejores alumnos, los mejores promedios están en la preparatoria número 4 ¿Por qué estudiar la prepa 4? Sin duda ofrece muchas oportunidades de crecimiento, no tan solo académico Lo hemos venido diciendo, estamos ofreciendo la oportunidad de crecer en una educación integral Que vaya más allá del poder acreditar 50 materias curriculares Sino que realmente los convierta en unos profesionistas muy exitosos Pero muy sensibles a las necesidades sociales A esta reconstrucción del trígido social Que nos vuelva mejores seres humanos en todos los sentidos Estamos viendo que en breves instantes se entregarán reconocimientos Y lo que usted está comentando licenciado, se ve reflejado Muchos jóvenes exitosos que cursaron la prepa 4 van a recibir premios Así es, quiero decirte que bueno, esta entrega de reconocimientos a los mejores jóvenes En este año 2016 por parte del presidente municipal, el licenciado Mara Jalí Flores Macul Así como la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado Hace referencia sin duda a jóvenes muy destacados de este municipio De los cuales puedo decirte que un promedio del 50% son jóvenes que pasaron por las aulas de la preparatoria número 4 Y eso por supuesto que nos llena de mucha satisfacción Para los mismos padres de familia, para ellos, para el municipio Contar con estos jóvenes que alcanzan un éxito, un reconocimiento de esta naturaleza Yo creo que conlleva también el poder contagiar a más jóvenes Para que se sumen a esta ruta del éxito, del triunfo y del reconocimiento social ¿Algo más licenciado? Sin duda el agradecimiento a este medio para poder transmitir todo lo que es prepa 4 Lo que significa sus alumnos, pero sobre todo la participación que tiene Para la aportación a esta sociedad que es nuestro municipio de Tlaxo de la Juana Muy amable licenciado Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan Para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian Para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia Miles de familias se benefician con productos de Diconza En un evento que se llevó a cabo en la unidad deportiva de Los Jales El presidente municipal, licenciado Omar Jalí Flores Majul En compañía de la primera dama del municipio Lili Campos de Flores Pues beneficiaron en coordinación con Diconza a miles de familias Por su parte, el titular de esta dependencia, esto fue lo que dijo Como dije antes, a Tlaxo Podemos aumentar más lecherías Podemos aumentar las lecherías que existen Las podemos incrementar como ahorita lo estamos haciendo Estamos inscribiendo a mis compañeros Con Roberto Bautista que está por allá Al salmán al momento, es el encargado del padrón La gente que está degustando leche Que tenemos una demostración de leche para toda la gente que viniera Y tenemos pues un programa totalmente dispuesto para todos ustedes Entonces, quiero también decirles Que hemos hecho convenios Lili Camposan, hemos hecho convenios De acuerdo a las instrucciones del señor presidente Y del secretario Mink Y nuestro director general Hemos hecho programas Programas de convenios Como el INEA Como aquí está el compañero Acoordinar Laurel Que es el representante del INEA Hemos hecho estos programas Estos convenios Con el INEA Con el seguro popular Y con el seguro de vida Para la jefa de la familia Muchísimas gracias Por su preocupación Muchísimas gracias al señor delegado Por traernos los programas A TASCO Y pues de antemano Le atrevo a dar el agradecimiento De parte de todas las personas Que fuimos beneficiadas en este día Muchas gracias Y esperamos seguir contando Con el apoyo de todos ustedes Gracias Una mujer incansable Una mujer dedicada a su familia Y por supuesto Con mucho entusiasmo Con mucho cariño Da lo mejor de cada De ella Día con día Mi esposa Lili Campos Muchas gracias Presidenta Y el Dish Pasco Hoy Nos sentimos Muy motivados Porque vamos a poder Entregar Más de 300 Tarjetas de afiliación Para Mujeres mayores De 45 años Mujeres embarazadas Hombres mayores De 65 años Personas Con discapacidad Y Enfermos Crónicos Por supuesto También decirles A todos y cada uno de ustedes Que hoy recibimos Con puntual Afecto A nuestro amigo Javier Hernández Campos Delegado Federal de Liconza Sin lugar a dudas Esa visita Que hoy Hace a nuestro municipio Nos fortalece Y Nos hace ver Que hay un solo rumbo El rumbo De transformar A México Al Estado de Guerrero Y por supuesto Al municipio De Tasco Trabajar de la mano Se dice fácil Pero hoy Estamos Sincronizados Y con mucha disposición De trabajar de la mano Con nuestro presidente De la República Enrique Peña Nieto Con nuestro gobernador Del Estado Héctor Astudillo Flores Y por supuesto Con este gobierno municipal Que yo me honro Presidir Y que Día a día Estamos trabajando Por cambiar Esos Indicadores Y poder Hacer una nueva historia Tanto En el municipio De Tasco Como en el Estado De Guerrero Hablar de Liconza Por supuesto Es hablar De una empresa De participación Estatal Mayoritaria Hablar de Liconza Es hablar De Que se necesita Una operatividad Muy importante Para que Se pueda entregar En tiempo y forma Este importante Apoyo Esta importante Leche Que eleva Por supuesto La La calidad de vida De todas Y de todos Y por supuesto Que se puede adquirir A un precio Subsidiado Y que contribuya A la nutrición De millones de mexicanos Especialmente Las niñas Y los niños Menores de 12 años Aquí en Tasco A través del programa Prospera Estamos entregando Mes con mes Un subsidio A más de 12 mil Familias Que Habitualmente Se les está Y se les entrega Ese apoyo Pero también Hablar De cambio De indicadores Es también Hablar de vivienda Nosotros Estamos construyendo En este mes Más de 300 Cuartos Para cambiar Los indicadores Y para terminar El año Vamos a ver Cambiado En calidad De vida Y vamos a poder Beneficiar A más de 600 Personas Entregándoles Un techo Un cuarto Digno Y ese es parte Del compromiso Que nosotros Estamos haciendo Es parte De la transformación Que nosotros Estamos Contribuyendo En el municipio De Tasco También Hablar De cambio De indicadores Es decir El día De hoy Podemos Anunciar Que tenemos Afiliados Al seguro Popular Aquí en el Municipio De Tasco A más De 15 mil Personas Y eso También Contribuye A transformar La vida De todas Y de todos Les digo Con puntual Satisfacción Que tendremos En próximos días La puesta De la primer piedra Para un centro De rehabilitación Infantil Aquí en el Municipio De Tasco Tendremos Un CRIT Y por supuesto Un centro De rehabilitación Juvenil Y así es como Se benefician Miles de familias Con estos productos De Liconsa La verdad Se vio aglomerado La unidad deportiva De Los Jales Quien El presidente Municipal Licenciado Omar Jalif Flores Majul En compañía De la primera Dama Del municipio Lili Campos De Flores Y el respectivo Titular De Liconsa Pues se entregaron Estos beneficios A miles de familias Aquí en el Municipio De Tasco Para la imagen Informativa De Tasco Antonio Gómez Castrejón Ya está la pizza En Jimmy's Pizza Te consentimos Con el mejor Servicio Y sabor Ven con nosotros Estamos ubicados En Avenida De Los Plateros Número 176 Contamos Con área De juegos Cuatilandia Donde Sus pequeños Se divertirán En grande Mientras Disfruta De una sabrosa Pizza De nuestra Gran variedad Oaxaqueña Hawaiana Peperoni Entre otras También Tenemos pastas Ensaladas Hamburguesas Y algo más Servicio A domicilio Nosotros Llegamos A El Cedrito A Camíxtla Tewilotepec Arroyo Sacazontla Y Zapata A todo Pasco Teléfonos 622 5740 Y 622 2192 No hacemos Pizzas rápidas Hacemos Buenas pizzas Jimmy's Pizza Que Jimmy's Sabor Siempre soñamos Con ir a lugares Mágicos E increíbles Este verano Haz tus sueños Realidad Disfruta al máximo Un verano de plata Disfruta al máximo Un verano de plata En Taxco Guerrero Vive la aventura Ayuntamiento Municipal Resultados que transforman Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Se lleva a cabo La semana Nacional En prevención Del cáncer De mama Y cérvico uterino Esto lo está impulsando La primera trabajadora Social del municipio Lili Campos de Flores Por su parte En el corte Inaugural Del listón Esto fue lo que dio a conocer La primera dama Del municipio Realmente quiero felicitar A todos los que se dieron Que el día de hoy Que se están ocupando Y ocupando Para que se lleve a cabo Este tipo de campaña Creo que es muy importante Concentrar a todas las mujeres De la importancia De la prevención Y cómo pueden cambiar esto El cultivo de sus vidas Y de sus familias Para mí es muy grato Tenderme en cuenta Que hay combinaciones Entre gobiernos locales Gobierno estatal Y gobierno municipal Así como también La ciudadanía Y bueno Toda la sociedad Que nos está ocupando Que está creyendo en la organización Nadie somos apenas a esto A todos Nos puede suceder Que nos amanece Que nos guía 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 Yo creo que es muy importante El que la unión Es lo que realmente Lleva a ser El que es el único contexto Para bien todo Nuestro presidente Municipal Omar Jalí Flores Para él es de suma importancia Que pues toda La ciudadanía Goce de salud Que goce De posiciones Favorables Para poder En un lamentable caso De tener unos resultados Que no sean Pues Beneficios Para cada uno Pues bueno Que tengan Que cuenten Las herramientas Para poder llegar A buen puerto En cuanto a tu salud Se refieren Yo felicito también A los ciudadanos Que están aquí A pedir un remedio Muchas gracias También a los que estamos Coordinados Estamos trabajando De la mano Muchas felicidades También a las lesiones Disculpenme si se me olvida O se me pasa De mencionar a alguien Pero quiero decirles Que están muy en cuenta Todos y cada uno De los que hicieron Posible Que esto se llevara a cabo Yo felicito también Al secretario de salud De estado Al doctor Carlos De la Peña También por supuesto A la señora Mercedes Calvo Que pues preside El ministro estatal También Que también Gracias a ella Estamos pudiendo Traer todo esto A la ciudad de Taxco Y que quiere Llama a Taxco Bueno pues ya escuchamos El mensaje De la primera dama Del municipio Lili Campos de Flores Es importante Que todas las mujercitas Vayan y se atiendan Que va a estar dos semanas Este camión Con el mastógrafo Y las pruebas También De papá Nicolau Es mejor prevenir Que lamentar Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Bueno pues hace un minuto Se acaba de dar el banderazo ¿Se pudiera presentar? ¿Nombre? Verónica Gómez Castañeda En representación De la Asociación Taxqueñas y Taxqueños En el Centro del Cáncer A su lado Patricia Valladares Villanueva Presidenta de la Asociación De Taxqueños y Taxqueños En el Centro del Cáncer Muy bien El propósito es esto Evidentemente Es dar la decisión Y que todas las mujeres Nos hagamos los estudios necesarios Es la preocupación Que hemos tenido A partir de hace No sé cuántos años exactamente Pero sí Muy bien También ¿Qué nos puede abundar sobre esto? Pues más que nada Invitando a toda la comunidad Que todas las mujeres Tanto mujeres como hombres Se preocupen un poquito más Por su salud Es muy interesante Porque en verdad Nosotros somos Bueno Al menos Yo soy sobreviviente De cáncer Y no me gustaría Que todas las demás personas Vivan esta situación Que está difícil Entonces A mí me interesa La salud De todas las personas La mujer debe de preocuparse Y ocuparse Esta opción Es por eso Así es ¿Qué tiempo va a durar? Este Desde el 22 de agosto Al 30 Exactamente Son 8 días Muy bien ¿Documentos que deben de traer? Credencial de lector Y es nada más ¿Verdad? Credencial de lector Copia del seguro popular En caso de que lo tenga Y si no Nada más Con pura copia De credencial de lector ¿El índice de esta enfermedad ¿Cómo lo marca la estadística? A nivel estatal Ellos están arrojando números rojos Dicen que efectivamente Que en Taxco No necesitan una unidad de oncología Porque el índice Aquí en Taxco Dice que no hay cáncer Que no existe ningún tipo de cáncer ¿Cómo? Así es Esa es una de las preocupaciones Que dentro de los que conformamos una sociedad De asociaciones civiles de lucha contra el cáncer Este nos preocupó Y pedimos a las autoridades estatales Como es al secretario y subsecretario de salud Que nos dieran audiencia Para ver que posibilidad había De que nuevamente nos regresaran a la unidad de oncología a Taxco O sea si hay casos de cáncer aquí Demasiados ¿No puede ser Taxco excluido? Es imposible Que digan que no existe Es una negligencia ¿Quién dijo eso? Anteriormente El regidor Felipe Ramírez Tuvo una conversación Con el subsecretario El doctor Herón Delgado Donde ahí Él nos viene y nos dice Que él les dijo Que no tenía cáncer Entonces ahí viene la preocupación De las asociaciones ¿Cómo es posible no dar una declaración? Efectivamente Lo que pasa es Que tal vez sea cierto Dentro de sus estadísticas Porque el centro de salud No les arroja ninguna información Pues de lo que es el hospital El mastógrafo no sirve desde hace un buen tiempo Entonces precisamente no detectan cáncer Porque no hay como detectarlo en esos momentos Sin embargo Sin embargo se están muriendo mujeres por cáncer ¿Qué les puede decir sobre eso? Rosa Pues que sí existe Sí existe ese problema Nosotros lo estamos viviendo como asociación Nos hemos enterado de muchas personas que están falleciendo Entonces es imposible esa información falsa Muy bien Sin embargo ya está aquí el mastógrafo Sí, ahorita nada más Es una campaña donde Es la campaña nacional de sensibilización Sensibilización de cervicuterino Y se va aprovechando que están los mastógrafos Se van a hacer lo de las mastografías para las mujeres Muy bien ¿De detectarse en alguna mujer algún caso de esto? ¿Qué sigue? ¿Perdón? ¿Qué es lo que sigue de detectarse? Es al saber que se tienen problemas Es este Ahora sí que llevarlos Se mandan al hospital Para que se les haga este Su tratamiento ¿Se le va a dar seguimiento? Sí, aclaro Para eso son estos estudios Para que en cuanto se detecte ese problema Se empiece a atender la persona ¿Va a tener algún costo? Bueno, ahorita el estudio no No, no va a tener ningún costo Va a ser gratuito Pero ya después de su tratamiento Esperemos en qué hospital se va a atender Lógico que se les hacen estudios Bueno, ¿algo más que se agrede? Pues solamente invitar a todas las personas A todas las mujeres Que vengan y se practiquen estos estudios Son muy importantes Acuérdense que el cáncer no perdona Y hay que querernos y amarnos Y se necesita Y se necesita el mastógrafo aquí Así es Muy bien Muchas gracias Pues ya lo dieron a conocer Las mujeres de alguna manera Que se preocupan y se ocupan Para que este tipo de enfermedades Pues se prevengan Y si tienen curación en tiempo, claro Pues así es como se llevó a cabo El corte del listón Para iniciar la semana Dos semanas en contra Del cáncer de mama Y cérvico uterino Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castejo Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Entrevistamos al subdirector de protección civil Y esto fue con lo que nos dijo Referente a esta temporada de lluvias Y las actividades que atienden diariamente Ahorita solamente venimos a hacer una verificación De un enjambre Que nos reportó la señora Marta Mejía Aquí en este hotel Con respecto a las lluvias ¿Reportes? Pues Algunas piedras Que estaban sostenidas por el árbol Se cayó el árbol Y la piedra Estaba corriendo algún peligro ¿En dónde? En calle de Mora Ah, acá abajo No, calle de la Mora en Landa Ay, Landa Tengo una información que al parecer era de varias toneladas ¿Verdad? Sí, estaba muy grande la piedra ¿Qué se hizo? Mire, nosotros pasamos el reporte a horas públicas Y horas públicas fue quien trabajó con máquina Parece que ya terminan con el problema ¿Verdad? No, problema Porque era una piedra Sí De gran calado Claro, sí Estaba muy grande la piedra Muy bien ¿Algo más que deseen agregar? Nada más que estamos al pendiente Y reportarles el número de teléfono de la oficina Para la ciudadanía Que se está en el momento Que se está en el momento Que se está en el momento Muy bien Muchas gracias ¿Tu nombre de cargo? David Juárez Subdirector Muy bien, gracias Ya lo dijo David Juárez Subdirector de Protección Civil Referente a las opciones que están tomando Con el problema de una roca Allá en La Mora En la comunidad de Cazahuates Que estuvo a punto de destruir varias casas Afortunadamente tomaron opciones Protección Civil con obras públicas Y terminaron con el problema Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Déjeme decirle que estamos en este momento con el maestro Armando Ledezma Que actualmente desempeña el cargo de... Señor, hoy inició el regreso a clases, ¿Cómo nos fue? Pues yo digo que excelente porque todas las escuelas regresaron de manera normal a trabajar ¿Cuántas secundarias tiene su cargo, profesor? Son once secundarias, dos de doble turno, son tres secundarios. ¿De una matrícula de alumnos que regresaron? De los que regresaron, ya lo señalaba antes, cuatro mil... Parece que tres mil cuatrocientos, escuché. Sí, perdón, tres mil cuatrocientos cuatro. ¿Y los docentes? Porque ahí es donde empieza el problema. Sí, con los docentes regresaron doscientos dieciocho. ¿Doscientos dieciocho? ¿De un total de secundarias de...? Secundarias son once secundarias. Las que tienen su... Las que tengo la junta. Ah, sí, ya me controla en este caso. Claro. Maestro, ¿y en la secundaria dos se pensaba o se previó que a lo mejor no iban a participar los maestros? ¿Cómo nos fue ahí? No, no están todos. Mira, ahí en la secundaria dos, pues, un gusto pequeño de compañeros incómodos. Sí. Y desde el chico, un pasado, yo estuve platicando con ellos, pues, porque me preocupaba. Había catorce compañeros en toda la zona que estaban participando, pues, en los movimientos. Platicé con ellos, les asesoramos, pues, porque no querían presentar el examen. Los invitamos, afortunadamente, a los catorce, diez, sí, sí presentamos el examen. Solamente cuatro compañeros, pues, ya de manera muy radical, dijeron que no participaban. Y es muy respetable, ¿no? Claro. Su opinión, ellos ya bajo los... Ahora sí, bajo conocimiento de causa, ellos tienen derecho de determinar qué hacer. Maestro, ¿y esos docentes se les va... ¿Hay alguna opción en contra de ellos por no? Pues, aquí en tiempo y forma se reportó y se supone que hay acciones, o sea, que... ¿Se van a dar de baja? Se están dando y la amenaza, pues, de áreas centrales era que se iban a dar de baja. ¿Pero hasta el momento? Hasta el momento aquí en esta zona no ha habido ningún reporte que se haya dado de baja. Por ahí había el reporte, parece que sí, de uno, que es líder de CETEC, que lo tenía en contra de baja, pero parece que estaba enfermo. O sea, no se presentó a trabajar, pero hoy demostró que había estado hospitalizado. Entonces, no sé si se procedió o no, pero ya se había procedido. Era el dirigente de esta zona, de la coordinadora, me imagino. No recuerdo su nombre, pero sí, ya sé quién es. Entonces, pues, hasta ahorita oficialmente no me han enviado. Entonces, sin novedad. Ahorita todo... ¿Tres mil? Cuatro. Tres mil cuatrocientos ocho campanitos, perdón, alumnos y doscientos dieciocho campanitos. Muy bien. Entonces, sí, está trabajando. Profesor, usted maneja mucho la estadística. ¿Ya tiene idea cuántos alumnos regresan a clases en general, kinder, primaria? Aquí el problema es, por ejemplo, los datos que yo te estoy dando son de fin de curso. Ajá. Los que regresaron al fin de curso. Yo puedo informarte de que ahorita todavía no podemos darte un dato fidedigno, porque aún se están inscribiendo. Sí, en las inscripciones. Y otros están higiendo a otras ciudades. ¿Hay inmigración de...? Sí, sí. ¿De exerción o cómo lo denominan? No puede ser de exerción, porque la gran mayoría se van a estudiar a veces a otro lado. Por lo mismo, algunos padres, por su economía, que no hay fuentes de... La económica está influyendo mucho, definitivamente. Se van a trabajar a otro lado, entonces, pues, es respetable. Ellos se tienen que ganar... Adaptar y sobrevivir, ante todo. No se van, así es. Y a otros, a veces se cambian de escuela, porque ya no los tratan de una escuela y se van a otra. Y también están en todo su derecho. ¿Algo más que se agrega, profesor? Pues, dar la bienvenida a todos los compañeros y felicitarlos por la madurez y por, ahora sí, las ganas de trabajar que tienen. Y ojalá en este ciclo escolar lo demuestren, porque el próximo ciclo cambia el modelo educativo. Ya cambia. Sí, y se vienen también, con el cambio del modelo educativo, algunos cambios más. Pero está tranquila la región norte, ¿eh? Tiene que prepararse, pues, afortunadamente... ¿O entre comillas? ...de las más tranquilonas, solamente hay pocos en Iguala, pocos... No le han hecho hacer el B20 aquí. Pero aquí, ya ven que antes era, ahora sí, el centro de la disidencia, la ministeria de Quintasco. Afortunadamente, pues, con el trabajo de los maestros, con la responsabilidad que hizo... Les interesa su trabajo, los maestros. Les interesa su trabajo, y eso ha permitido que el Estado no haya tenido mejores rendimientos en el ciclo escolar anterior. Que estuvo en la reunión de evaluación estatal, nos daban cifras. Y había bajado a nivel estatal, pues, ahora sí, los logros educativos. Pero la región norte fue la que tuvo mejores logros, el que logró mejorar. Pues, ya lo dio a conocer, más de 3.400 alumnos de secundaria regresaron a clases. Pero de un total aproximado de 16.000 alumnos de todos los niveles, escolar, preescolar, secundaria, preparatoria, entre otros. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Cansejón. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Saludos como están amigos de la imagen informativa de Taxco Solamente a unos días de que este medio hizo el reporte de una alcantarilla descontinuada En lo que es el primer puente de El Panteón En donde se quejaban automovilistas Es así como ya luce Una tapa que fue rehabilitada para no tener percances Tanto los peatones como los automovilistas Cabe señalar que el trabajo fue impecable por parte del señor Pedro Rivera Así luce ya esta alcantarilla Tapa de alcantarilla descontinuada Aquí en el primer puente del barrio de El Panteón Ya los coches pues ya pueden pasar Como ellos lo decidan Un reconocimiento a la familia Rivera por este trabajo de esta tapa Ahí esta Ya los coches ya no se van para el otro carril Ya los coches ya pasan normal Vemos al fondo que esta el señor Rivera Arduo con este trabajo En la tapa de esta alcantarilla descontinuada ¿Cómo estas señor Rivera? Segur Un reconocimiento por esa labor que hicieron En días pasados hacíamos la denuncia sobre esta tapa Y bueno ya esta ¿Qué nos comentas? Pues ahora si que con trabajos Pero se hacen las cosas para beneficio del barrio y de los automovilistas ¿Cuál sería el llamado de ustedes para los automovilistas? Para la gente Pues que a veces tengan un poco de comprensión Y que cuando se les pide alguna pequeña cooperación Pues que cooperen Porque a fin de cuentas ellos son los que ocupan más la calle que nosotros Por los autobóvilos ¿Cuál es su nombre? Armando Rivera El llamado ¿eh? Sí De igual forma las diferentes dependencias gubernamentales Las autoridades que tengan un poco más de ¿Cómo se le puede llamar? De cuidado, de atención Más que nada Porque así como puede ser un carro Puede ser un ser humano Claro Gracias Armando Sí Reportó para Landavision Hugo Jaime Es Lagunas Ya está la pizza En Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor Ven con nosotros Estamos ubicados en Avenida de los Plateros número 176 Contamos con área de juegos ¡Cuatilandia! Donde sus pequeños se divertirán en grande Mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad Oaxaqueña, hawaiana, peperoni, entre otras También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más Servicio a domicilio Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata A todo Pasco Teléfonos 622-5740 y 622-2192 No hacemos pizzas rápidas ¡Hacemos buenas pizzas! Jimmy's Pizza ¡Qué chimis sabor! Siempre soñamos con ir a lugares mágicos e increíbles Este verano, haz tus sueños realidad Disfruta al máximo, un verano de plata En Taxco Guerrero, vive la aventura Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman ¡Gracias! 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 Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Saludos amigos de Landa Visión ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Con esta extraordinaria toma Dentro de las instalaciones De la Liga Municipal de Voleibol Le damos la más cordial de las bienvenidas Quiero informarles amigos De la imagen informativa de Taxco Que en días pasados Estas pequeñitas Junto con su representante Señor Jorge Portillo Entrenador Nos representaron En el puerto de Acapulco En un importante torneo De Voleibol Playero Vamos a saludarlas Y que de vida a vos Nos cuenten un poquito De su experiencia Y los proyectos Se siguen De Voleibol Salgo primeramente A Jorge Portillo ¿Cómo estás Jorge? Buenas Hugo Buenas Este Teleauditores Buenas noches Con un saludo ¿Cómo te llamas? Salma Alamaliz Paso con Airan Gabriela Mónica Lisset Karen Valeria Melani Yeratín Plácticanos un poquito Jorge Portillo Después de haberse presentado Tus pupilas En este tan bonito deporte ¿Cómo fue este? Nacional Playero Fue un nacional de playa Que se le llama Festival Infantil Nacional de playa Que fue en la ciudad de Acapulco Guerrero Precisamente hace ocho días El día jueves Fue un evento Donde vienen participando Equipos de Oaxaca De Michoacán Del Distrito Del Valle de México De Tamaulipas O sea Fueron 34 equipos Los que participaron Se hicieron grupos Y ya de ahí Se rankean En el grupo A Y el grupo B Nosotros sabemos Que sí vamos Con la expectativa A participar Y tratar de ganar Ya que no contamos Con las instalaciones Para realizar Este deporte de playa Pláctenos un poquito De esta experiencia Que estuvo muy bonita Porque nunca había Yo ido a jugar Tu primera participación Sí Pero estuvo muy difícil Porque no habíamos entrenado ¿Y tú? Es una experiencia Inolvidable Porque aprendes Muchas cosas nuevas Y era la primera vez Que participaba En un nacional de playa Pues fue muy extraordinario Porque conocimos Equipos muy avanzados Pero también También nosotros Con la seguridad Que podíamos ganar Pues Nos fue mal Porque nos tocaron Con equipos Más fuertes Y ¿Qué le pedirían A las autoridades? Que nos pusieran A la cancha De playa Para poder practicar Fue pesado Fue pesado Porque no te podías mover Muy bien En la arena ¿Cuántos años En este deporte? Uno y medio ¿Y tú? ¿Difícil? Pues fue muy difícil Porque No te podías mover Muy bien Por la arena Y pues Después Ya cuánto Practicando este deporte Como Dos años No sé Un año Un año Sí ¿Darías un mensaje A las pequeñitas Que nos están viendo En estos momentos? Pues que Si les gusta Este deporte Que lo practiquen Aquí Con el Jorge El profe Jorge Portillo No sé ¿Un mensaje tú Para las pequeñitas Que nos están viendo Pequeños? Que le echen ganas Que si les gusta Este deporte Que vengan a practicarlo Porque desde chiquitas Pueden ser Unas grandes jugadoras ¿En qué escuelas subidas? En la Juan Ruiz Aquí ¿Aquí todas? No, ya no Ya pasamos aquí Ah, en secundaria Sí Bueno, Jorge Después de haber escuchado Las peticiones De tus pupilas Pues también tú ¿No? Algo que quieras pedirle A las diferentes dependencias Sí Ojalá Y que tuviéramos El apoyo De el ayuntamiento Ya que Nuestra liga Está creciendo Nuestra liga Sí nos apoya Sí nos da Orgullosamente Representamos El día municipal De Taxco Queremos pedirle Por este medio Y alguna persona De la autoridad Que nos dé Una facilidad O la dirección De deportes Principalmente Que al cabeza El profesor Omar Córdoba Que nos instale Una cancha de playa Porque sí La verdad Es necesaria Para estas niñas Ya que ves Son ellas Y tenemos otro grupo más Y abres la cámara Hay muchas niñas Que participan Y la verdad Si necesitamos Una cancha De playa Aquí en Taxco Instalaciones dignas Instalaciones dignas De playa Porque tenemos que Abajar a veces A la ciudad de Iguala Y es muy riesgoso Muy costoso Sí Sabemos que en Tietipá Hay una Pero la verdad Las autoridades de Tietipá No cooperan con Taxco Es otro municipio Entonces sí De aquí Pedimos De favor A las autoridades Que nos instalen En una cancha De playa Para la niñez Para nuestra liga Y para las personas Que quieran practicar Este deporte ¿Vendrán más torneos? Más proyectos aquí ¿Por qué? Sí Afortunadamente El día 24 Y 25 De septiembre Vamos a la Copa Melchor Ocampo Eses de Sala En el Estado de México Posteriormente En octubre Vamos a la ciudad De Filotecrea Al torneo Maratón Bolivolero Y el gran evento Que tenemos Antes de cerrar Nuestras preparaciones En Valle de Bravo El día 12 y 13 De noviembre En Valle de Bravo El Estado de México Ahí va Se llama Nacional Bolivolealto Donde vienen equipos De Guadalajara Monterrey Chulagua Morelos Es un nacional Prácticamente ¿Algo más, hija? ¿Quién le dedicaron A este campeonato? A mi familia Porque me apoyó mucho A mi familia Y a los que estuvieron conmigo ¿Tú? A mi familia Porque fueron los que me dieron El apoyo Y los que me ayudaron En la relación ¿Ustedes? ¿A quién? Pues A nuestros papás Porque nos ayudaron Con todo Ellos pagaron todo Y pues nos apoyan En todo Felicidades Felicidades Que vengan más Seguramente Su petición Más adelante Bueno Las estarán apoyando Con estas instalaciones dignas Felicidades Gracias Jorge Jorge Por último Las puertas abiertas Aquí en la Liga Municipal Para todos los pequeños Pequeñas Que quieran practicar Este deporte Sí Sí Fíjate Tenemos Varias Entrenadores Varios entrenamientos Con Alfredo Pérez También entrenan Los días Lunes y viernes 4 a 5 de la tarde Son niñas de quinto Y sexto De primaria Pormigo están Niñas de primero Y segundo De secundaria Las niñas que están Al lado que están Cuentos Son de tercero Y trepa La invitación está abierta Para aquella niña O niño Que quiera practicar Este deporte Adelante No se cobra Ningún centavo Lo más Lo único Que se les pide Es que tengan Las ganas de aprender Y las ganas de participar Gracias Jorge Para que vengan Más éxitos Y triunfos Gracias Se tengan unos Felices sueños ¡Suscríbete al canal!